Vamos a fortalecer para conectar con la energía del dinero, fuertes para conectar con la energía del dinero, para aprender, para aceptar que hay un universo abundante. Nos fortalecemos para ganar dinero haciendo lo que queremos, con nuestros propios dones, con nuestros propios talentos. Nos fortalecemos para desarrollar tus propias capacidades, para enfocarte en tener resultados, en tus intereses, fuertes para realizar tu propósito de vida, fuerte para conectar con la inteligencia universal, para estar en armonía con el universo, para conectar con el centro del universo y el centro del universo con tu centro. Aumentamos la intuición, la percepción, la sensibilidad, fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos para resultados, para resultados inmediatos, fuertes para estar abiertos, Para recibir, para producir riqueza, para estar satisfecho, para estar satisfecho con ustedes mismos, con los demás, para conectar con otras personas que conectan con la energía del dinero, para experimentar plenitud, para renovarnos en la manera en la que hacemos las cosas. Nos fortalecemos para hacer las cosas diferentes, nos fortalecemos para los cambios, fortalecemos también nuestra capacidad de adaptación, aumentamos la flexibilidad ante los eventos, borramos todas las experiencias negativas que están debilitando y están ocasionando que no conectes con la energía del dinero. Pero eliminamos todas las memorias que están debilitando tu economía, fuertes para entender la necesidad de cambiar, aumentamos la creatividad, la intuición, para diseñar una estrategia eficiente, para que ocupes el dinero que tienes ahora, te apoye, te ayude a lograr tus objetivos, llegar a tus metas. Vamos a fortalecer para todos los emprendedores, para crear una red de personas, un grupo de apoyo, nos fortalecemos para abundancia de posesiones físicas, para bienestar, para satisfacción mental, emocional, psicológica, para atraer dinero, para tenerlo, para manejar y para gastar dinero. Para dejar de estar luchando, fuerte para lograr tu independencia económica, para libertad económica, fuerte para ganar dinero haciendo lo que te gusta y que sea más fácil, que sea más rápido, sin tanto esfuerzo, que disfrutes el proceso. Fortalecemos el cerebro para aumentar la creatividad y la inteligencia física, fuertes para reconocer múltiples oportunidades, múltiples opciones de ingresos, fuertes para emprender para los que quieran emprender, fuertes para conectar con empresarios que paguen más para los que quieran un empleo, para conectar con aumentos, para conectar con otras personas que conectan con la energía del dinero, fuertes para estar atentos a otras personas, a sus necesidades, fuertes para empezar. Hay debilidad en empezar, hay debilidad en empezar, vamos a fortalecer para empezar nuevos proyectos, para empezar nuevas relaciones. Nos fortalecemos para empezar, nos fortalecemos para apoyar a otras personas, para dar apoyo práctico, nos fortalecemos para honestidad, para la verdad, para brindar apoyo. Eliminamos que te debilita empezar nuevos proyectos, nuevos trabajos, nuevas formas de generar ingresos. Eliminamos ser poco prácticos. Eliminamos el querer tener siempre la razón. Eliminamos la impaciencia con aquellas personas que no aceptan tus ideas. Y fuertes para duplicarnos, triplicarnos, para extender fronteras, para tener claridad en cuanto a los objetivos. Nos fortalecemos para ser congruentes con lo que transmitimos, con lo que hacemos. Nos fortalecemos, nos fortalecemos para nuevas ideas, para identificar con rapidez el problema, la debilidad real, la raíz y la mejor solución. Aumentamos la velocidad para salir de los problemas, aumentamos la habilidad para eliminar los conflictos. Nos fortalecemos, nos fortalecemos, nos fortalecemos para resultados inmediatos, nos fortalecemos para tomar las decisiones correctas. Fortalecemos nuestras elecciones, nuestro propósito de vida, fuertes para dinero, sexo, libertad y esclavitud. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Fortalecemos, aumentamos la neutralidad, aumentamos nuestra conexión con la energía del dinero y nos fortalecemos para accionar. Eliminamos estar, eliminamos procrastinar. Fuertes para recibir información oportuna. Para seguir aprendiendo, para seguir creciendo continuamente, para entrar en un proceso de mejora continua. Fortalecemos, fortalecemos para que todas las ideas y los pensamientos que no te han dado la respuesta correcta, que no te han dado los resultados, se diluyan a cero menos infinito. Fuertes para tener claridad y para atraer de forma frecuente la respuesta correcta, la acción correcta. Para resultados automáticos, nos fortalecemos para sentir, para tener intuición y claridad hacia el futuro. Eliminamos incertidumbre, miedos, inseguridad hacia el futuro. Fuertes para ir hacia el futuro en una dirección correcta. Fortalecemos, aumentamos la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas para tener la fuerza y la energía para lograr nuestros resultados. Y que sea de forma automática y que sea con facilidad y que sea con facilidad y sin esfuerzo. Eliminamos el efecto acumulado de todas las emociones, reacciones y sensaciones del pasado. Y eliminamos todos los pensamientos negativos, recurrentes, involuntarios. El exceso de mente y tener más mente que cuerpo. La mente de todas tus células, moléculas, átomos, partículas cuánticas. Eliminamos estar preocupados sobre tu futuro, sobre tu seguridad. Estarnos sobrealertándonos y sobreprotegiéndonos de las experiencias de la vida. Fuerte para realizar tus sueños, tus deseos, aspiraciones. Fuerte para todo lo que quieres, deseas y necesitas. Fuerte para velocidad interna, para conectar con partículas cuánticas que vibran más allá de la velocidad de la luz. Nivelamos la velocidad de los átomos, de la energía del dinero con la velocidad de nuestros átomos. Fuerte con la velocidad del planeta y la velocidad del planeta contigo. Eliminamos todo lo que sea lento en nuestras vidas. Fuerte para que conectes con más personas que puedan pagar tus productos, tus servicios. Fuerte es para libertad que te lleven a prosperidad, que te lleven a abundancia, de posesiones físicas, de dinero, de felicidad, de salud. Fuerte es para estar sin mente, vacíos, sin experiencias negativas, espirituales. Y enviamos la mente, todas esas experiencias negativas, el exceso de emociones a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros, de usano, energía y materia oscura del universo. Fuerte es para fortalecemos para felicidad, para reír, para los buenos ratos, para el amor, para la dicha, para el compartir, para la existencia, para la armonía. Fuerte es para la verdad. Y aumentamos la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores. Fuerte es para liberar, proteger, independizar y soltar todas las memorias, residuos remanentes y huellas que estén debilitando tu economía, que estén debilitando tus relaciones. Eliminamos todos los karmas, directos, indirectos, parcialmente indirectos, con todas tus relaciones significativas. Eliminamos todas las debilidades y limitaciones físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales, que estén impidiendo que conectes con la energía del dinero, que estén debilitando tus relaciones. Eliminamos toda esa información y programación incorrecta, que sigue grabada en las células, moléculas, átomos, partículas cuánticas y nos fortalecemos para esta nueva información. Reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos, rejuvenecemos cuerpo, mente, espíritu. Eliminamos todos los asuntos pendientes, todos los asuntos no resueltos, tuyos, de tus ancestros, de tu descendencia, de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios. Eliminamos el exceso de estrés, de ansiedad fuerte para que no te debiliten las mentes de otras personas. Eliminamos la influencia de los ancestros, de los muertos. Eliminamos todas las emociones que debiliten tu economía, principalmente los juicios, los juicios que tienes con el dinero. Lo borramos a cero menos infinito. Eliminamos todas las desigualdades, desnivelaciones, diferencias, causas, fuentes, razones que estén debilitando tu economía, tus relaciones, que estén causando un efecto en ti. Lo hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros, deusano, energía y materia oscura del universo. Para que estés positivo, no positivo, negativo, no negativo, neutral. Y nivelamos neutrones, protones, electrones, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Fuertes, aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos la relajación. Fuertes para estar en un estado de calma, de tranquilidad, de neutralidad. Fuertes para sentir, para conectar con tu línea media, para activar la neutralidad. Para una energía de equilibrio y de inteligencia física. Reiniciamos, recalibramos, reprogramamos cuerpo, mente y espíritu. Y dime cómo te sientes ahora, cómo te percibes ahora, ¿es igual o es diferente?